Y le damos la bienvenida a la información política como canal a que las comunidades se enteren de todo lo que están presentando los diferentes candidatos a la Cámara de Representantes y Senado. Y en este sentido, el senador Ernesto Macías Tobar nos habla de las ejecutorias que ha realizado en el tiempo que ha permanecido en el Senado de la República y también de sus propuestas con miras a obtener el favor popular para la nueva vigencia. El senador del Centro Democrático de Origen Garzoneño, comunicador social, de reconocida oposición al gobierno, recuerda sus gestiones legislativas en pro de los intereses nacionales que también han beneficiado al Huila. Nosotros hemos sido la oposición del gobierno de Santos. El único partido que le ha hecho oposición al gobierno de Santos es el Centro Democrático. En cuanto tiene que ver con mi actividad en el Congreso, yo pertenezco a la Comisión Quinta del Senado, que tiene que ver entre otros con el sector agropecuario. Me he dedicado a ello, a la defensa del sector agropecuario. Proyectos como el Fondo de Estabilización de Precios del Café, proyectos como el que crea un subsidio para los fertilizantes, proyectos como el que crea un estímulo a la caña panelera. En fin, yo le he dedicado mucho tiempo al sector agropecuario y ese es un balance que debo presentar ante los colombianos y aquí ante la teleaudiencia del PITAL. Aspira a estar en la nueva vigencia con Presidente Amigo para seguir en la defensa del país y de su departamento. En primer lugar, nosotros aspiramos a ganar la presidencia de la República con nuestro candidato Iván Duque. Y él desde luego tiene unas propuestas muy interesantes para el país, como bajar impuestos, subir salarios, volver a restablecer los programas sociales que el presidente Uribe estableció durante su gobierno. Y en nuestro caso del Congreso, pues ya no seremos bancada de oposición, sino de gobierno. Y en mi caso particular, ir a defender los proyectos que he presentado y desde luego presentar nuevas iniciativas en beneficio del sector agropecuario y de los sectores sociales. Reconoce las necesidades básicas de las comunidades de la región, como el apoyo a la economía rural y sus medios de desarrollo, como el sector vial. A ver, a través de los proyectos que yo he presentado, de los debates de control político que he presentado en el Senado, en la Comisión Quinta, pues ahí está plasmado lo que estamos haciendo. Dios quiera, por ejemplo, que ese fondo de precios del café, que lo que establece es un precio piso, que hoy lo tasamos en salarios mínimos y da a precios de hoy más o menos 916 mil pesos la carga, eso le devuelve la tranquilidad a los cafeteros, si pasa el proyecto este del subsidio a los fertilizantes. Es una gran ayuda para todo el sector agropecuario. Y los compromisos que tiene nuestro candidato Iván Duque de restablecer las políticas sociales y económicas del campo. Lo primero que hay que hacer en Colombia es devolverle la tranquilidad económica. El país está en bancarrota. Santos lo va a entregar en bancarrota. Hay que empezar a recuperarlo. Y ese es un compromiso del Centro Democrático y, desde luego, de la bancada del Centro Democrático. Usted me hablaba de las vías. Recuerde usted que en el gobierno del presidente Uribe había un programa que se estableció y es que a todos los municipios del país, sin importar el origen político del alcalde, el gobierno le destinaba unos recursos para las vías terciarias, que son las vías veredales, a cargo de los municipios. Entonces, ese programa, este gobierno de Santos lo quitó. La propuesta de Iván Duque es restablecer ese programa para devolverle, por lo menos, el mantenimiento a las vías del país. Ahora, y en este caso de los municipios. Ahora, nosotros estamos comprometidos con un equipo nuevo que hay en el Pital, que nos está ayudando, que nos está estructurando la campaña y, desde luego, comprometidos con ellos y, a través de ellos, comprometidos con la ciudadanía del Pital, para seguir adelante en esta tarea de defensa del país y defensa de los intereses del Departamento del Huila y, en este caso, del Pital.